Así suena mi sabana La llevo en mi corazón Si gritan Dejo amanecer en mi sabana Veo despertar un sueño Sueño de crecer en paz Después de la tormenta Está la calma Y me llena un sentimiento De gritar hoy libertad Todos juntos Todos juntos Por el Sucre que queremos Que el futuro de mi tierra Quede siempre en buenas manos Todos juntos Por el Sucre que queremos A mi Sucre no la cambio Aquí vivimos como hermanos Sucre progresa en paz Amigos televidentes Bienvenidos una vez más A Sucre progresa en paz El programa institucional De la gobernación de Sucre Y a través del cual Les mostraremos Las iniciativas adelantadas Por nuestro gobernador Edgar Martínez Romero Garantizarles la salud De los internos De la cárcel La Vega de Cincelejo Así como buscarle solución A los altos índices De hacinamiento Son algunas de las apuestas De la administración departamental Nuevamente se reunió Con el comité de penitenciario Para evaluar ¿Cómo van los compromisos Anticipados? Implementar jornadas De vacunación Programas de salud mental Charlas sobre prevención En el consumo de drogas Y jornadas de higiene oral Y optometría Fueron algunas De las acciones Acordadas en el último Comité penitenciario Departamental Para mejorar Y garantizarle la salud A los reclusos De la cárcel La Vega de Cincelejo La situación En el establecimiento Carcelario Así como en el resto Del país Es crítica Por ello Las mesas de trabajo Se continuarán desarrollando Constantemente Para evaluar El cumplimiento De los compromisos Adquiridos De parte de las autoridades E instituciones Del departamento Pudimos establecer Unas líneas De intervención Fuertes Relacionadas Con vacunación Relacionada Con la intervención En el tema De salud mental Observamos Que hay consumo De estupefacientes Dentro del penal Pero también Hay otros temas Depresivos De los internos Los cuales necesitan Una intervención Ahí también Pudimos Establecer Algunas acciones Relacionadas Con el tiempo libre Con higiene oral Con una jornada De optometría Que va a estar liderada Por el mismo establecimiento Mónica Jiménez Serpa Coordinadora De derechos humanos De la Secretaría De gobierno departamental Enfatizó En que este tipo De reuniones Son de gran importancia Puesto que cada vez Son más Los requerimientos Que se hacen Desde el centro penitenciario Y pues La idea Y la invitación Es que Independiente De las obligaciones Que tiene la institucionalidad En estos momentos Cuando el establecimiento Se ha declarado En un estado De cosas Inconstitucionales A través De su sentencia T762 Es importante Que las organizaciones No gubernamentales Que la academia Que todos Podamos llevar Esa oferta Institucional Hasta este establecimiento Al culminar La mesa de trabajo Jiménez Serpa Resaltó Que es importante El apoyo De las entidades No gubernamentales Y la academia Para ayudar A los recluidos En las cárceles De Sucre Y así mejorar Sus condiciones De vida La gobernación De Sucre En coordinación Con el GAULA La policía Capacitará Líderes comunales Y representantes De gremios En aspectos Como extorsión Secuestro Y código nacional De policía El objetivo Es que Se replique Esta información Y así Disminuir Indicadores De inseguridad Para que conozcan Que hacer Ante una posible Extorsión O un intento De secuestro Asimismo Para que la comunidad Conviva sanamente Y teniendo en cuenta El nuevo código De policía La gobernación De Sucre En coordinación Con el GAULA De la policía Capacitará Líderes comunales Y representantes De gremios Sucreños Bajo el liderazgo De la gobernación Del departamento Con el apoyo Aquí del comando Del departamento De policía Vamos a dar Dos charlas Importantísimas Una sobre El secuestro Y la extorsión Y la segunda Sobre el código Nacional de policía La verdad Aún ya empieza El periodo De implementación Del mismo Ya con Haciéndose efectiva Las multas Ya empiezan Los nuevos tips De cómo va a funcionar Realmente Este tipo De multas Entonces es importante Que sobre todo Los administradores Locales Los presidentes De junta de acción Comunal Los inspectores De policía Ya sepan Qué es lo que Tienen que hacer Y proyecten Qué es lo que Vamos a hacer Frente Para asumir Para asumir este Nuevo Así mismo Podrán replicar Lo socializado En las comunidades Y se espera Con otras acciones Disminuir indicadores De seguridad Bueno nosotros Hemos identificado Que dentro De los grupos Que son objeto Digamos como tal De extorsión Hemos identificado El grupo De los ediles Por eso es importante Que ellos también Asistan a esta charla A esta capacitación Donde de una manera Muy dinámica Una manera muy pedagógica Que le iremos a dar a entender Mediante una breve charla Cómo realmente Están afectando Estos delincuentes Desde las cárceles Del país A los diferentes Líderes comunitarios Para que no caigan Tan infamemente De pronto Por ingenuidad O desconocimiento De lo que está pasando Este tipo de reuniones También se adelantarán En los distintos Municipios ucreños Con el fin De que la comunidad Conozca cómo actuar Ante posibles Hechos delictivos Los contribuyentes Morosos Del impuesto automator Tienen una gran oportunidad De ponerse al día Con sus obligaciones La administración Departamental Programo Descuentos De hasta el 60% De intereses Y sanciones Actualizadas La gobernación De Sucre A través de la Secretaría De Hacienda Ofrece desde inicios De este mes Beneficios atractivos Para contribuyentes Morosos Del impuesto automotor Según Hernando Pérez Mendivil Secretario de Hacienda Departamental Los deudores Que salden totalmente Sus impuestos Vencidos antes De 2014 Los intereses Y las sanciones Actualizadas Se reducirán En un 60% Si pagan Antes del 31 de mayo De 2017 Y para los que paguen A partir del 1 de junio Al 31 de octubre La rebaja será Del 40% Esa iniciativa La toma Del departamento Fundamentada En la reforma Tributaria estructural Que concedió Esos beneficios A los departamentos De establecer A través de las ordenanzas Estos beneficios Con esos tiempos Los cuales Establecen 10 mesas A partir de la aprobación De la reforma estructural Entonces nosotros La adecuamos Acá al departamento Y ya pues A partir de hoy Ya entra en vigencia Y estamos pues Haciéndoles llamados A aquellos contribuyentes Que se encuentran Pues en Mora A acercarse a la oficina De renta Pues para mayor información E igualmente Para su respectiva liquidación Dándole pues A conocer nuevamente Pues los beneficios Que están Que están plasmados En esta ordenanza Pérez Mendivil Solicitó a los deudores morosos Acudir Para mayor información A las oficinas De rentas De la secretaría Ubicadas en el primer piso De la gobernación Sucreño Recuerda que con los recaudos De impuestos La administración departamental Invierte para mejorar La calidad de vida De todos Y así avanzar Hacia el desarrollo Añorado Infórmate de las noticias De la gobernación De Sucre A través de nuestras Redes sociales En Facebook Gobernación de Sucre En Twitter Arroba Gov Sucre Y en Instagram Arroba Gov Sucre Oficial Escuchar a los usuarios Para así mejorar La atención En los establecimientos De salud Y brindarles soluciones En cuanto a inquietudes En este sector Fueron algunos De los aspectos Por los que la Secretaría De Salud Departamental Y la Superintendencia Nacional de Salud Organizaron una mesa De trabajo Con diferentes representantes De la sociedad civil Uno de los mayores Compromisos Del gobernador Edgar Martínez Romero Es con el sector salud Ejemplo de ello Es la recuperación Fiscal y financiera Del hospital universitario De Cincelejo También se escucha A los usuarios Para buscarles Posibles soluciones A las problemáticas Socializadas En reunión Organizada por la Secretaría De Salud Departamental Y la Superintendencia Nacional de Salud Se escucharon quejas Y reclamos Para así tomar Las acciones pertinentes Y mejorar la atención En los establecimientos De salud Y áreas administrativas Bueno, el objetivo De este evento El día de hoy Es hacerle un llamado A la Superintendencia Para que eche una miradita A toda la situación En salud Que estamos viviendo En el departamento De Sucre Es muy crítica La situación De muchas EPS Que están viendo En la cual Se están viendo Afectados los derechos De los usuarios Tenemos grandes problemas Con la EPS Café Salud Principalmente Y Comeba Que es con las EPS Que más Quejas Hemos recibido Tanto a nivel Departamental Como en el municipio De Cincelejo Entonces este evento Es para que la Superintendencia Nacional de Salud Ya inicie Procesos efectivos Que puedan ir A favor De los usuarios Del departamento De Sucre Melisa Belilla Otero Secretaria de Salud Departamental Ramón Quintero Asesor en Salud Y representante Del gobernador De Sucre Adolfo Marela Sánchez Delegado para la protección Del usuario De Supersalud Y Renberto Gómez Secretario de Salud De Cincelejo Lideraron esta mesa De trabajo Con asociaciones De usuarios De las entidades Aseguradoras De planes de beneficios E instituciones Prestadoras de servicios De salud Del departamento De Sucre Principalmente La entrega De medicamentos Las autorizaciones Que son inoportunas No hacen El desembolso De los viáticos Para que los usuarios Puedan ir Y trasladarse Hasta los lugares Donde ellos mismos Dan las autorizaciones Para prestarles Los servicios No les reembolsan A los usuarios Que ponen De su dinero No les reembolsan Estos recursos Y así como esas Pues hay infinidad De quejas De diferentes índoles Al culminar La reunión Los usuarios Coincidieron En manifestar Que este tipo De espacios Se deben ofrecer Más seguido Para así Superar dificultades En este sector Y no poner en riesgo La vida De ningún Sucreño 10 de los 26 municipios Sucreños Subsanaron alertas De contratos En una mesa De trabajo Que organizó El departamento Nacional De planeación Y la administración Departamental 5 alertas Y 5 casos Especiales Fueron subsanados Durante la mesa De trabajo Que programó El departamento Nacional De planeación Y la gobernación De Sucre Con las 18 Alcaldías Que están en riesgo De suspensión Provisional De los recursos De regalías La reunión Fue convocada Luego de que El departamento Nacional De planeación Anunciara Que 19 entidades Del departamento Registraban alertas En la ejecución De recursos Y que por tal motivo Estaban propensas A que se les aplicara La medida De suspensión De los recursos Hasta tanto No hicieran El cargue De la información A los aplicativos Virtuales Los municipios Y entidades En mención Son Buenavista Caimito Coveñas Chalán El Roble Guaranda La Unión Los Palmitos Majagual Ovejas Palmitos San Benito Abad San Juan De Betulia San Marcos San Onofre San Pedro Sucre Santiago De Tolú Y el Fondo Municipal De Vivienda De Interés Social Y Reforma Urbana De Cincelejo Diez de ellos Ya subsanaron Las alertas Y los nueve restantes Se comprometieron A diligenciar La información Antes del 15 de mayo Fecha en que se cumple El plazo máximo Para subirlas A las plataformas Si en esa fecha No cargan La información Requerida Los recursos Serán suspendidos Según se conoció En la mesa De trabajo Realizada en el Salón Red Sucre De la Gobernación Sin embargo Los funcionarios Del Departamento Nacional De Planeación Ofrecieron toda La disponibilidad De equipos Y recurso humano Para que ello No ocurra En aras de que los municipios Estén preparados Para responder Ante cualquier eventualidad Por causa de lluvias La Gobernación De Sucre A través de la Secretaría De Gobierno Departamental Con el apoyo De la Unidad Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastre Organizó un taller De fortalecimiento Al sistema De seguimiento Y evaluación De la estrategia De respuesta inmediata De los consejos Municipales De gestión Del riesgo La Gobernación De Sucre A través de la Secretaría De Gobierno Departamental Con el apoyo De la Unidad Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres Realizó el taller De fortalecimiento De sistema De seguimiento Y evaluación De la estrategia De respuesta inmediata De los consejos Municipales De gestión Del riesgo En Sucre José Nicolás Vega Lastre Coordinador Departamental De gestión Del riesgo Manifestó Que bajo La coordinación De la Unidad Nacional Se capacitó A sus coordinadores Y se les entregó Instructivo Sobre el conocimiento Respuesta Y manejo De desastres Hemos Destacado Y priorizado Las alertas Tempranas Y el sistema De capacitación A los consejos Municipales De gestión Del riesgo En el día de hoy Tenemos un funcionario De la Unidad Nacional De gestión Del riesgo Precisamente Dando Algunos instructivos De la manera Como debemos Actuar Ante el conocimiento La respuesta Y el manejo De desastres En estos momentos Que se avecina Una temporada De lluvia Tenemos que prepararnos Con las estrategias De respuesta Los planes Municipales De gestión De riesgo Precisamente En esta oportunidad Se están dando Todos los parámetros Para que todos Los departamentos Cuenten Con su plan De gestión De riesgo Y podamos Dar una respuesta Positiva Ante cualquier Eventualidad Que se pueda presentar El funcionario El funcionario También resaltó Que en Sucre Se ha iniciado El fortalecimiento Interinstitucional Y que se puede Actuar oportunamente Con la información Veraz Que den los organismos De socorro Y la respectiva Metodología A fin de dar Respuestas inmediatas A cualquier situación Que se registre Precisamente Nosotros Tenemos que Prepararnos Y conocer El riesgo Principalmente Nosotros Debemos De tomar Unas medidas Anticipadas No debemos Esperar A que ocurran Los desastres Para actuar En ese momento Sino Trabajar En la fase De prevención Que sería El principal Beneficio Que estarían Recibiendo Teniendo en cuenta Que no podríamos Atender Una situación De emergencia Si no tenemos Un plan básico Como hacer Antes Durante Y después Escuche Con atención Las siguientes Recomendaciones A la comunidad Con motivo De la temporada De lluvias Estar atentos A la información Proveniente De IDEAM Unidad Nacional De gestión De riesgo De desastres Consejos Departamentales Y municipales De gestión De riesgo Y entidades Operativas Descargar En su celular La aplicación Yo reporto Sea parte activa De los procesos De gestión Del riesgo Monitorear En su comunidad Si tiene un riachuelo O un canal cercano Verifique el cambio De nivel Y notifíquelo Si vive en zona De ladera Verifique cualquier cambio En el terreno Y dé aviso Reportar Cualquier novedad Al número único De emergencias 1-2-3 Motivar A sus vecinos A desarrollar Planes de emergencia Donde se establezcan Quién será El responsable De informar A la comunidad Y de dirigir Las actividades Realizar campañas De limpieza De canales O ríos Que crucen Por la comunidad Y en las viviendas Verifique el estado De las canaletas Y realice La limpieza Requerida Recolectar Residuos Sólidos Y reforzar Los techos De manera Que puedan Soportar Las lluvias Y vientos Fuertes Realizar Mantenimiento Preventivo De acueductos Veredales Y los sistemas De recolección De aguas lluvias Y o Alcantarillados Infórmate De lo que es Noticia En Sucre A través De las redes Sociales De nuestro Gobernador En twitter Arroba Edgar Martínez R Guión Al piso En facebook Edgar Martínez Romero Y en instagram Arroba Edgar Martínez R Guión Al piso Organizar Un plan de acción Para garantizar Los deberes Y derechos De las víctimas Fue uno De los objetivos De la reunión Del subcomité De prevención Y protección Liderado Por la secretaría De gobierno Departamental Trabajar En el plan De acción Para obtener Las metas Que beneficien A la población Víctima De Sucre Y tener un plan De contingencia Ante cualquier Eventualidad Fue el objetivo Del subcomité De prevención Y protección Coordinado Por la secretaría De gobierno Departamental Alba Vuelvas Coordinadora Del programa De atención A población Víctima En Sucre Indicó Que en la reunión Se determinó Trabajar Con cronogramas Para alcanzar Las metas Y así Garantizar El derecho De las víctimas Se acaba De realizar Un subcomité De prevención Y protección En la cual Se determinó Unos cronogramas Para trabajar Unas metas De trabajo En los cuales Vamos a formular Actualización Del plan De prevención Y protección Y formulación Del plan De contingencia El objetivo De los planes Es formular Acciones Que conlleven A la prevención Y atención De la población Víctima Por ejemplo Que hayan sido Amenazadas O que haya sucedido Cualquier hecho Y victimizante En el cual Necesiten El apoyo Y la prevención En el subcomité También se trató Lo referente A las amenazas De la población Víctima Lo cual Ha generado Desplazamiento De estas A otras poblaciones Del país Hechos que son Materia de investigación Por parte De las autoridades Los hechos Más relevantes En el departamento De Sucre Han sido Las amenazas Y esto Ha generado Desplazamiento Han habido Desplazamientos Pero individuales Y muy poco Lógicamente Que se reportan Los casos Y cada una De las entidades De acuerdo A sus competencias Establecen Sus acciones Para la administración Departamental En especial Por las políticas Adoptadas Por el gobierno Nacional Las víctimas Son prioridad Con ellas Garantizándole Sus derechos Y deberes Sucre Progresará En paz Los sucreños Podrán participar Este viernes Y sábado Del Scrag Day Organizado por La red colombiana De robótica educativa Secar Y la fundación Despertar En Sucre Se vivirá Entre el próximo Viernes y sábado Una fiesta De la programación Los interesados Podrán crear Historias interactivas Y animaciones En el Scratch Day El Scratch Es un lenguaje De programación visual Desarrollado por el Laboratorio Media Del Instituto Tecnológico De Massachusetts Y es utilizado Por estudiantes Académicos Profesores Y padres De familia Para crear fácilmente Animaciones Juegos El Scratch Day El Scratch Day Es una fiesta De la programación En el cual Niños Jóvenes Y adultos Pueden Llegar a un sitio Donde Van a aprender Desde cero Programación Programación A través de bloques Como si fueran Encajables De Lego La jornada De acuerdo Con Ángel Hernández Vicepresidente De la Red Colombiana De Robótica Educativa Y coordinador De la Fundación Despertar Se desarrollará El viernes En las instalaciones Del SENA En Tolú Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Entre tanto En Cincelejo Se desarrollará El día sábado En las instalaciones De secar A partir de las 8.30 De la mañana Hasta la 1 de la tarde Y ese cumpleaños Consiste en una reunión Donde Se les presenta A las personas Cómo programar En Scratch Y los que ya tienen idea Los que ya han hecho proyectos Entonces Lo que hacen Es que los muestran allí Se hace comunidad Se hace Comparte con otras personas Que también Están En la misma iniciativa Destaca Que desde hace 5 años Trabajan Con una población infantil En Tolú Y ya se organizan Torneos locales Donde los niños Fabrican Programan Y compiten Con sus producciones Veamos más temas De interés Que fueron noticias Esta semana En el departamento De Sucre Gracias al empeño Del gobernador De Sucre Edgar Martínez Romero De fortalecer La competitividad Del departamento La llegada De la aerolínea Avianca Al aeropuerto Las Brujas De Corozal Es una realidad La gobernación De Sucre Jugó un papel Importante En esta apuesta Formulando la encuesta Y determinando La viabilidad Económica Para que la empresa Aérea Más importante De Colombia Cubriera la ruta Hasta Corozal Las encuestas Fueron aplicadas Por Airplan A 3.377 personas En 3 periodos De distintas fechas Y tabuladas Con la Corporación Universitaria Del Caribe Del Caribe Según este estudio El 13% De las personas Que viajan A Bogotá Por el aeropuerto Los Garzones De Montería Proviene del departamento De Sucre Este dato Fue determinante Para que Avianca Tuviera en cuenta El departamento A la hora De implementar Sus rutas Hacia acá Para el gobernador Martínez Romero Es una noticia Que debe llenar De mucha alegría A los sucreños Ya que habrá Mayor garantía De viajar En aviones seguros Modernos Y con tarifas Más cómodas La empresa Comenzará a operar Desde el próximo mes De octubre Con un vuelo diario Bogotá Corozal Bogotá Con el objetivo De que los operadores De los programas De alimentación Escolar Adquieran directamente De los productores Por lo menos El 10% De sus necesidades De bienes Y servicios Y así evitar La intermediación Y apoyar El emprendimiento Productivo De las familias Y organizaciones De agricultores La gobernación De Sucre A través De la Secretaría De Desarrollo Económico Y Medio Ambiente Departamental En coordinación Con el Bienestar Familiar Regional Sucre Llevó a cabo El primer encuentro De compras locales Con los entes Territoriales Asociaciones De agricultores Y los operadores De los programas Misionales Del bienestar familiar La gobernación La gobernación La gobernación De Sucre Ha sido pionera Para la realización Del primer encuentro De compras locales Que en este momento Se está gestando En el Auditorio Fortunato Chadit Que tiene como Objetivo principal Hacer esa interlocución Entre los productores Y los operadores De los comedores Escolares Y todos los programas Que maneja El bienestar familiar En cuanto a nutrición La idea es Realizar Una exposición De todos los requisitos Que deben cumplir Aquellos productores Aquellas organizaciones Del sector rural Para que puedan acceder A un negocio productivo Con las empresas O los operadores De los comedores Escolares Entre los temas Abordados Están los siguientes Socialización Del propósito De la estrategia Compras locales Y oferta institucional Talleres De economía solidaria Oferta institucional Y proyectos desarrollados Con pequeños Y medianos productores Proyectos y programas Con productores Y emprendedores Locales de Sucre Proyectos que adelanta El gobierno departamental Para incentivar La economía En la región Oferta institucional De programas Y proyectos Con pequeños Y medianos productores Autorización sanitaria Y de inocuidad En las áreas Vegetal y animal Desarrollo Y articulación Y rueda de negocios Bueno El encuentro de hoy Básicamente Busca Realizar Un acercamiento Entre aquellos Productores De la región De los 26 municipios Porque el Estado Dentro de su misión Tiene Que el 10% De todo lo que se compra En bienes y servicios Debe ser comprado De manera local Lo mismo Que el personal Que se vincula A los programas Del bienestar También Debe estar Por lo menos Los profesionales Que se vinculen Como trabajadores Sociales O profesionales Del área Que ellos requieran Deben tener Como mínimo Tres años De estar viviendo En el territorio Priorizar Aquellos que viven Ya desde hace Mucho tiempo Aquí en el territorio Entonces la idea Es como que haya Esa interlocución Entre los que Proven insumos Sobre todo Aquellos que hacen Parte De la minuta Del bienestar familiar Hemos llegado Al final De nuestro programa Los invitamos A seguir Cada una De nuestras redes sociales La próxima semana Los esperamos Para seguir contándoles Como Sucre Progresa en paz Hasta pronto Vivimos como hermanos Sucre Progresa en paz